Son muchas las personas que forman parte de este fenómeno grupal que es la gara de la belleza tachirense y para presentarles a todos un evento de gran calidad, ponen su máximo esfuerzo para lograr que esto se haga realidad. Esto también es lo que ocurre con las coletillas con las que presentamos ante el público las candidatas. En ellas colaboraron muchísimas personas que no están vinculadas directamente al canal, así que junto a ellos trabajamos duro durante 5 días para lograr las mejores imágenes posibles. Quise poner en práctica las cualidades que veo en mí y demostrar que puedo lograr un buen objetivo. Yo ya como una amiga lo logró, que fue Germania Medina. Quienes son, está cerca de las chicas, mediante la televisora regional también conocemos un poco a las chicas. Y así ha sido durante los años que he estado detrás de esta gala. Hoy soy protagonista, antes era televidente. Estudio quinto año en la Católica Derecho. Bueno, yo llegué de la gala de la belleza. Fue por mi salón, porque a pesar de ser una de las más bajas en la gala, soy una y soy la única alta del salón y soy demasiado alta. Y pues todos mis compañeros me decían que lo intentara, que las coletillas me encantaron. Nunca había hecho un video, nunca había estado frente a una cámara. Y bueno, me encanta odontología desde que era chiquita y aquí en San Cristóbal lamentablemente no lo hay. Y me tocó irme a Mérida. Cuando decidí irme a estudiar a Mérida me costó muchísimo, sufro de mamitis. Me vengo todos los fines de semana. Llegué a la gala de la belleza porque llevé a una amiga a presentarla con Néstor y bueno, me pidieron a mí también que hiciera el casting. Lo hicimos las dos y quedamos en el segundo casting. Ajá, es Ivana, está por allá. Estudio diseño gráfico en Mérida, en la ULA. Me encanta dibujar, es uno de mis hobbies favoritos, aparte de que es mi carrera. También quería decir que me considero una persona muy divertida. Bueno, el trabajo de las coletillas me encantó. Me parece que se hizo un buen trabajo con lo de las luces. El aire pegando en el cabello se veía bastante natural. Nos veíamos bastante naturales porque también el maquillaje es bastante sencillo y nos vemos bastante auténticas. Entonces me gustó bastante. ¿De qué se ríen por allá? No, en realidad toda la vida me ha llamado la atención eso del modelaje y de tomarme fotos y de que la gente siempre esté como pendiente y que uno tiene que estar muy perfecto. ¡Aló! Llegué a la gala de la belleza porque es algo que siempre me ha llamado la atención aunque irónicamente en el colegio nunca fui ni reina del deporte. Estoy cursando el quinto año de Administración de Empresas, Mención, Recursos Humanos en la Católica. Yo comienzo a estudiar este año Medicina en la ULA. Llegué a las 7 y 45 y son las 3 y 40 de la madrugada. Tenemos sueño, hambre, dolor de cabeza, de todo, pero bueno, con la mayor disposición para dar lo mejor de sí, para que todo salga bien. Sonrisa congelada. Este, pues, todavía no estoy decidida en qué carrera quiero enfocarme, pero me gusta mucho psicología, odontología, o sea, las carreras ya me parecen muy buenas. Aunque me va a costar un poquito ya que toda mi familia vive aquí, o sea que me tocaría ir allá, vivir yo solita, bailarme a mí misma, pero no importa, me arriesgaría. Y, pues, ahorita estoy aquí, ya me falta poco para salir de este evento, ha sido una experiencia espectacular e inolvidable. Por voluntad propia, tenía 3 años intentando hacer el casting, pero siempre que llegaba la fecha del casting, algo tenía que pasar y se me era imposible presentarme. Este año considero que es el año, es mi año, porque por fin pude hacer el casting y por fin no pasó nada el día del casting y por fin pude presentarlo. Y, bueno, de verdad, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado el medio, siempre me ha llamado mucho la atención. Estoy desde muy chama en esto de modelaje, trabajando por aquí y por allá, desde que tengo 15 años más o menos. Y, pues, lo veo como una puerta gigante donde poder incursionar en tantas cosas. O sea, me encantaría de verdad trabajar en miles de cosas en esto de los medios de comunicación. Me fascina todo esto y, pues, por supuesto, me encantaría ganar. Nací en Mérida, he vivido mucho tiempo en Mérida, porque allá se encuentra mi familia, aunque ahorita ando viviendo acá en San Cristóbal y estudiando. Bueno, de Mérida básicamente porque fue donde pasé mi infancia, tengo muy buenos recuerdos de Mérida y es una ciudad mucho más fría. De San Cristóbal me gusta vivir porque llevo otro estilo de vida. Vivo realmente sola, me gusta, siento que ha sido una ciudad que me ha dado bastante madurez, bastante experiencia, lo que me ha hecho como prepararme para cualquier situación que tenga que pasar el día a día. Y soy estudiante de comunicación social en la Universidad de Los Ángeles. Pues la experiencia de hoy fue muy bella y, o sea, el baile y todo, fue súper sencillo, no hubo tanta agresividad ni nada, sino solo relajarnos, reírnos, todo natural, que fluya. Pues la ventaja de ser cibreña es que podemos pasar para Colombia. Como vivo en una parte fronteriza, todo ya es natural para mí. Yo llego a la gala de la belleza porque es uno de mis sueños desde pequeña. Y bueno, un día me decidí y me metí en internet. Vi que estaba para las inscripciones de los castings, me escribí, mandé mis fotos, mandé mi edad, mandé mis datos y, bueno, fui y hice el casting. Una multitud de muchachos escogieron, ese día fue el segundo casting ya que hacían. Estuvieron ocho chicas. Bueno, y orgullosa, orgullosa de mi pueblo, soy de Lobatera. Aspiro a muchísimas cosas de la gala de la belleza. La verdad, yo cuando decidí ingresar este año, dije que este era mi año y que me venían muchísimas cosas buenas. Y pues nada, esto ha sido una experiencia maravillosa. Y espero que siga transcurriendo y que me lleve mucho más allá. Porque desde pequeña he deseado mucho esto. Bueno, me encantó la experiencia de hoy, grabar estas coletillas. Me encanta esto de las luces, el escenario y la gente detrás de las cámaras. Creo que nací para esto, de verdad. Me gustaría seguir en este medio y pues bueno, seguir experimentándome más. Soy la actual Miss Abruzzo Venezuela 2011-2012. Fue una experiencia muy bonita, muy agradable. Yo aspiro de la gala de la belleza tachirense, muchas cosas. Pienso que las 23 candidatas tenemos muchos sueños, muchas experiencias por vivir. Y creo que la meta es una. La gala de la belleza de verdad que es una experiencia bastante gratificante a lo largo de mi carrera. De verdad que estoy contentísima. Me siento muy a gusto con mis compañeras, con el equipo de producción. Realicé mis estudios en el Estado de Mérida. Me gradué como publicista. También soy modelo profesional. Actualmente, actualmente tengo un programa de moda, por cierto. Soy locutora. Falta solo una. Sí, ya se acabó. Falta solo una. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo bonito de la gala de la belleza de Chirense es que no es solo un evento de TRT, es un fenómeno grupal que comprende muchas personas detrás de todo esto. La señora que cosió las telas, nuestros diseñadores, el amigo que nos prestó las luces, el señor que soltó las cabillas. Los esperamos la próxima semana acá en GBT 2012. Buenas noches, esto se acabó. ¡Chao! Yo no voy a olvidarte nunca, no te voy a olvidar mujer. Lo que quiero es que tengas claro es que tú eres mi única mujer. Lo que quiero es que tengas claro es que tú eres mi única mujer. Yo no voy a olvidarte nunca, no te voy a olvidar mujer. Lo que quiero es que tengas claro es que tú eres mi única mujer. Lo que quiero es que tengas claro es que tú eres mi única mujer. Y los pericos traen, y el gavilán también. Traen frutas criollas hasta el caní. Para él hay mariposa esta que no sabe qué hacer porque ya sabes la suerte de él. Yo no voy a olvidarte nunca, no te voy a olvidar mujer. Lo que quiero es que tengas claro es que tú eres mi única mujer. Yo no voy a olvidarte nunca, no te voy a olvidar mujer. Lo que quiero es que tengas claro es que tú eres mi única mujer. Lo que quiero es que tengas claro es que tú eres mi única mujer.